Buenas señoras y señores, el enfrentamiento entre Sumar y Podemos ha sido uno de los momentos históricos de la política de estos últimos años, por las diferencias que había entre los dos partidos, con su dosis de detención y suspense de cómo iba a acabar. El final es por todos conocidos, Irene Montero ha quedado fuera de Sumar, con Pablo Echenique y Rodríguez Pan, y las redes sociales lo sabían, y se han llenado de memes y tweets burlándose de lo que ha pasado. Casi todos los tweets son mofándose de la lucha que han tenido los dos partidos. Una selección de los mejores tweets son como estos. Yo cambiaría los seis cara a cara de Sánchez y Feijó por uno entre Yolanda Díaz e Irene Montero. Irene y Pan registran un nuevo partido. Sobramos. Menuda semana para Irene Montero. La ONU le dice que su ley es de coña. El Tribunal Supremo que las reducciones de pena se ajustan a la ley, condenada a pagar 18.000 euros. Por calumnia. No va en la lista de Sumar y Pablo Iglesias sigue siendo su pareja. Es que todo mal. Muy fuerte lo que te ha hecho Yolanda, Irene. Ese veto es inaceptable. Gracias, Ione, pero al menos sé que te tengo a ti y que nunca me dejará so... ¿Ione? ¿Ione? ¿Dónde está? No entiendo a qué viene tanto revuelo con Irene Montero, si ellos no estaban en política por el juego de sillones, sino por cambiar la vida de la gente. Seguro que en el sector privado se pegan ahora por ella y por su talento. Nuevo selfie del grupo de Irene y sus amigas. Adiós, Echenique. El número de personas enfadadas por que hayan hinchado también a Echenique. Pablo Echenique no supera la ITV y le mandan a la chatarra. Ante todo, no perdamos las buenas costumbres tuiteras. Irene Montero, Echenique. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto. Dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.